Bienvenidos una vez más a Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy contentos el día de hoy porque estoy con una princesa muy linda y muy especial. Sandra Valencia, ¿cómo estás? Yo súper bien. Muchísimas gracias y muy contenta de estar acá. Sandra, es un privilegio tenerte con nosotros. Para mí es un privilegio poder estar acá. Sandra, la gente te conoce mucho porque estás modelando hace 13, 14 años, ya me contarás. Eres una modelo muy reconocida en el país. Pero antes de meternos y que me cuentes todo lo que has hecho profesionalmente, a la gente le gustaría conocerte un poquito más. Bueno, ahora les cuento un poquito de mí. Me encanta el arte, el diseño, la moda. Soy una mujer, sobre todo a nivel personal, muy familiar, muy espiritual. Sandra, contame desde chiquita, ¿cómo eras desde pequeña? Desde pequeña siempre fui muy juiciosa. ¿Tienes cara de juiciosa? Sí. Siempre fui muy juiciosita, lo que decimos acá, juiciosa. Como muy tranquila, quietecita. Siempre he tenido mi carácter fuerte. Pero siempre, pues, como muy entre las reglas. Crecí con mi mamá y... ¿Y tu papá y tu hija única? No. Tengo una hermanita que nació a los 13 años. Imagínate, ya estaba como grandecita. Entonces, vengo siendo mamá, hermana. Hermana, tía y... Sí, algo así. Bueno, siempre me gustó mucho como el modelaje. Mi mamá desde pequeña me cuenta que hacía el show en la familia, en la casa. Siempre les decía, siéntense todos, que llegué y voy a desfilar. Y me ponía pelucas y cosas en la cabeza y los tacones de mi mamá. Entonces, pues, desde pequeña se empezó a ver como esa pasión por el modelaje. ¿Y eso de dónde lo traías? O sea, ¿de ver televisión o de dónde? Creo que eso vino conmigo. Eso estaba en mí desde siempre. Mi mamá cogía una cámara o cualquier aparato que hubiera para filmar. Y empezabas vos al final. Y yo ahí mismo posaba desde el primer instante. Nunca me enseñaron. Eso es algo que vino de mí. La verdad, no fue como que, ay, se volvió un modelo por casualidad o porque le dijeron que era linda. No. La verdad, siempre tuve como eso en mí. Me encantaba. Siempre que veía una cámara posaba. O sea, yo no era la niña como que se quedaba así, sino que veía la cámara ahí mismo. Y me imagino que en el colegio eras parte de todos los shows del colegio. Si vieras que no. No. No, no. Nunca fui como tan... No me gusta tanto la parte actoral. Ok. Esa como que no se me despertó. Me gusta más como todo lo del modelaje. Entonces, hacía parte como de la antioqueñidad, la reina de la antioqueñidad y eso. Pero como de las obras de teatro y de canto. No, nunca hice como parte de eso. Bueno, ¿y empezaste a modelar a qué edad ya profesionalmente? A los 11. 11 años. Contame la historia. ¿Fuiste a una agencia? ¿Cómo te descubrieron? Bueno, mi mamá, al ver como ese talento en mí, me metió a estudiar más o menos cuando tenía 9 años un curso de glamour, etiqueta y modelaje en ese entonces. Entonces, luego me hizo como unas fotos. O sea, el primer paso es como hacerte las fotografías, las llevamos a una agencia. Entonces, yo le dije, mami, quiero modelar. Y ella me dijo, perfecto, yo te apoyo, yo te ayudo. Vamos a hacer tus fotos. Las llevamos a una agencia. Y como al mes, me llamaron para mi primer casting, que fue para hacer... Necesitaban elegir la niña para hacer Leonisa Tín, la imagen de Leonisa Tín. La felicidad tuya, me imagino. Entonces, pues era un casting muy grande, porque Leonisa, pues yo creo que es una de las marcas más reconocidas de nuestro país, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Entonces, no, yo feliz de poder estar en el casting, pero cuando llegué me encontré con que habían otras, no sé, 100 niñas. Entonces, ahí comenzó como los nervios, pero yo creo que lo más importante fue ese apoyo tan grande que tuvo mi mamá siempre conmigo. Y me decía, tú eres la más linda, tú puedes, tú eres muy segura. O sea, todo lo que me has mostrado todo este tiempo, tienes que sacarlo, este es el momento. Y bueno, así fue. Cuando entré al casting, entré muy segura. Se demoró, yo creo que todo el día, porque iban descartando y descartando y descartando niñas. Y cuando llamaban mi nombre, pues mi mamá y yo éramos como... Porque pues yo no tenía ni experiencia ni nada, pero siempre me gustó mucho todo ese cuento. Entonces, yo creo que desde el principio lo hice muy bien. Y al final me quedé con la sorpresa de que me gané el casting entre todas estas niñas y hice una campaña muy bonita, que fue como la que me lanzó y me hizo mostrar como modelo. Desde el primer minuto que hicimos las fotos, todo fluyó y salió perfecto. Lo sabía hacer muy bien. Entonces, ya de ahí continuaron otras marcas llamándome y de ahí comenzó todo. A los 13 años, me imagino que ya eras alta, así como... Sí, y muy delgada. Y delgada. Muy bien. O sea, que ahí empieza tu carrera y cómo continúa. Bueno, ya continuó. ¿Los estudios los dejaste? No. No, no, no. En ese momento estaba en el colegio y luego seguí, pues, estudié diseño de modas. Diseño de modas. Ok. Contame un poco de tu carrera, entonces. Bueno, entonces, ya de ahí comencé a trabajar con varias marcas. Trabajé, yo creo que, con todas las marcas. No sé por qué siempre me especialicé como en ropa interior. Yo creo que nuestra ciudad es de las que... Tiene muchísima ropa interior, vestidos de baño. Entonces, comencé a hacer todas esas marcas. Hice Garotas, hice Laura, Leonisa. Hice cantidad de marcas. Yo creo que las hice todas. Y ya después hubo una que marcó la pauta entre pequeña y grande. Porque primero hacía como todas las campañas teen hasta los más o menos 19. A los 19 hice una campaña muy grande con una marca de ropa interior que se llama Bésame. Ok. Entonces, ya hice esta campaña y fue una campaña muy grande. Tuvo como mucha publicidad. Y ahí ya me vendí como un perfil diferente porque ya no era la niña teen, sino que se empezó a vender como una mujer más grande, más sensual. Ya eres una modelo profesional. Ya profesional, exacto. Y de ahí vengo trabajando ya con muchísimas marcas como Stop Jeans. Sandra, me encantaría que después del corte me contaras toda tu carrera de modelo profesional. Listo. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!